Lente Regional, noticias y opinión. Y en ese momento entra aquel artista al que todos habían pagado una boleta para ir a ver, a ir y escuchar. Y el gran artista, el niño estaba tocando el piano y el gran artista con mucha sabiduría, con mucho amor le dice que hiciera este movimiento en algunas teclas y él empezó a tocar por el labio. Y empezó a crear una gran melodía, empezó a crear una gran sinfonía allí y fue espectacular. Esto que tal vez era un chasco para el niño se convirtió en una obra de arte porque había un gran músico detrás dirigiendo las manos de este pequeño. Tal vez nosotros vemos un trazo y para alguien puede ser un trozo de pintura, puede ser unos brochazos, pero esas brochas y esas pinturas en manos de un gran artista se convierten en un cuadro de incalculable valor. Tal vez alguna persona ve un pedazo de plastilina, pero cuando llega a las manos de un artesano, ese pedazo de plastilina coge forma y hace una gran obra de arte. Tu talento, tus habilidades, tal vez para ti pueden ser común, pero cuando las colocas en las manos correctas se convierte en obra de arte y eso te puede impulsar hacia el éxito. La invitación y la reflexión es eso. Cada uno de nosotros tenemos un arte, cada uno de nosotros tenemos un talento, cada uno de nosotros tenemos un don especial. Y no podemos tratar de que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos o tratar de condicionarlos porque Dios a ellos les ha dado un arte, un don, una especial. Dice la palabra del Señor que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, un llamamiento. Así que lo importante es poderlo desarrollar y ponerlo al servicio de la obra. Lo poco que tú tienes cuando lo colocas en las manos del Señor se convierte en mucho. La invitación es para eso. La invitación es para que cada uno de nosotros nos coloquemos en las manos de Dios y que automáticamente nuestros dones, talentos se van a potencializar y van a estar al servicio de la comunidad. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.